En el día de hoy hemos comenzado los trabajos de mejora del firme de la carretera de la grama entre la rotonda de IFA y el puente de la zona comercial de la grama. Lo que se está haciendo en el día de hoy y lo que se va a hacer estos días es reciclar y aprovechar el reciclado del asfalto antiguo para colocarlo como si fuera una capa base de la propia carretera. El plazo que tenemos estimado de ese reciclado, de esa colocación de ese reciclado es de en torno a 15 días, que es el periodo en el que la carretera permanecerá cerrada en el carril descendente. Luego se pondrá en funcionamiento la carretera, se terminarán unos trabajos de mejora del talud de la curva de la zona de la grama y la mejora del pelarte, así como la rotonda de IFA. Y una vez estén todos esos trabajos terminados, se procederá otra vez a cortar la carretera para terminar con la última capa superficial que será de asfalto en caliente. Es una obra complicada, sabemos las molestias que ha estado ocasionando a los vehículos porque es una carretera muy transitada y yo desde aquí pedir paciencia. Cuando las obras estén acabadas será una mejora importante de la seguridad vial en una carretera como esta donde se han mejorado tres puntos, la curva, el carril para acceder a la gasolinera y la rotonda del molino. Y bueno, espero que todo concluya en los plazos que tenemos previstos y bueno, terminar esta obra que yo creo que es de las más importantes que estamos ejecutando en la isla ahora mismo. Gracias. 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 Gracias.